Hola Daniel, buenas tardes. Sí, sigue en curso esta formalización. De hecho, se retrasó un poco la audiencia, así es que se estima que esto sea bastante extenso a propósito precisamente de lo que a esta hora está haciendo el fiscal Osvaldo Osandón, fiscal especialista en incendios, de hecho acá en la región de Valparaíso, y que está leyendo hace bastantes minutos ya varios mensajes de WhatsApp y de Facebook en que todos los imputados, tanto los anteriores que ya están en prisión preventiva, sumados a estos nuevos cuatro imputados, se comunicaban y precisamente se daban información respecto de cómo iban a generar incendios. Hablaban, por ejemplo, de que el día estaba ideal porque había buena temperatura, porque había harto viento. Se insistían unos a otros en que era el momento de hacerlo, sobre todo uno de ellos que le pedía al otro como coloquialmente y lo apuraba y le decía ya, pues ¿cuándo vamos a hacerlo? Ya, pues está bueno hoy día, va a ser un incendio. Esos son más o menos el tono de los mensajes que está exponiendo a esta hora el fiscal. Le comentaba, por ejemplo, además que le había dejado fósforos en el casillero. La verdad es que también mencionaban que estaban aburridos, así es que iban a hacer un foco de incendios. Son bien impactantes también los relatos que estamos escuchando a esta hora porque uno finalmente se pregunta por cuánto tiempo es que habían estado estas personas dando pie al inicio de varios focos, principalmente en la zona de la Reserva Forestal de Peñuelas, la Ruta 68, el cruce de Quintay. Hay sectores que uno siempre escucha muy recurrentemente en temporada de incendios en que efectivamente hay un foco. Fundo Las Tablas, cruce Quintay, el sector de Peñuelas, son todos los mismos focos que está relatando el fiscal ahora. Entonces ahora también uno puede explicarse por qué era tan frecuente que hubiese incendios allí. Porque al menos 20 de esos incendios se ha podido comprobar por parte de la Fiscalía estaban relacionados a focos intencionales y que estaban siendo iniciados por estas personas que a juicio de la Fiscalía integran una organización criminal. Son 7 los imputados hasta el momento, 4 en esta audiencia y otros 3 que ya habían sido detenidos previamente y que al parecer serían los responsables de varios de estos incendios. El más grave, por cierto, el que ocurrió en febrero de este año en Viña del Mar y Quilpue principalmente, que llegó incluso hasta Villa Alemana, dejó a 137 personas fallecidas. Hay familiares y representantes legales de esas personas en esta audiencia también escuchando con mucho impacto cómo es que esto se planificó. Si bien los imputados que el día de hoy están en esta audiencia no necesariamente están relacionados con el inicio de ese incendio, del mega incendio, sí serían cómplices o al menos, dice el fiscal, estaban al tanto porque las comunicaciones telefónicas dan indicios de eso, de que todas estas personas estaban al tanto y que formaban una especie de organización criminal dedicada a poder generar estos focos de incendio. Vayamos revisando, Daniel, parte de lo que ha expuesto, de hecho, el Ministerio Público en esta audiencia y de cuáles son los cargos que se les están imputando a estas cuatro personas en torno a esta situación que la verdad es que nos deja de llamar la atención todavía a propósito de esos mensajes que estábamos revisando durante los últimos minutos. Escuchemos. Conformaron una agrupación criminal establecida con el objetivo de provocar incendios en los bosques circundantes a la Reserva Nacional Lago Peñuelas y, además, crear emergencias de envergadura tal que requirieran sus servicios. A consecuencia de su acción, se quemaron 8.000 hectáreas de vegetación de la protegida, se destruyó el Jardín Botánico, Viñalmar y otros centros patrimoniales, se destruyeron cientos de viviendas, construcciones y vehículos. Debido a la misma acción del fuego, se produjo la muerte en contexto de incendio de 136 víctimas. Comenta con el hashtag, LaTardeMega. Lo que estamos conociendo, Javier, lo habíamos comentado ayer también, esto es brutal, ¿no? Es realmente impactante, además, leer esos chats, esas conversaciones, ¿no? Por aburrimiento, por pega, por pasarlo bien. La verdad es que llama mucho la atención, imagínate, para esas familias que perdieron a alguien, 136 muertos. No sabemos todavía, claro, tú lo decías, no sabemos si ellos en particular tuvieron algo que ver o no, directa o indirectamente con ese incendio, pero sí sabemos que probablemente participaron en otros y no alcanzamos a conocer el impacto de esto, ¿no? Llama mucho la atención porque además entiendo, Javiera, que estas personas, que algunos son bomberos, CONAF o ex-CONAF, que son las personas que justamente tienen que combatir esto, al momento de ser formalizados el día de hoy en Valparaíso, dieron evidentes muestras de arrepentimiento. Me estaban comentando también que algunos de ellos estaban llorando mientras esto ocurría. Cuenta un poco esos detalles porque tú estuviste ahí. Sí, eso, de hecho, ahora mientras escuchan cómo el fiscal relata todas estas conversaciones de WhatsApp, la verdad es que tenían una cara de mucha congoja, por decirlo menos, corrieron un par de lágrimas en algunos de ellos también en algún minuto, pero los hechos están siendo acreditados en este momento y probablemente al escuchar esos mismos diálogos que ellos mismos sostuvieron y que son los que el fiscal logró acreditar acá con la revisión de los teléfonos, es que evidentemente quizá también se están dando cuenta de la magnitud de lo que hicieron y de la magnitud también de las penas que están arriesgando, ¿no? A propósito de que estamos hablando, al menos en el caso del incendio de febrero, de un incendio con resultado de muerte, no de una muerte, de más de 130 muertes de 16.000 personas damnificadas. Entonces, el daño es realmente gigantesco. Acá tengo algunos de esos mensajes, Daniel. Por ejemplo, acá hay uno del 17 de febrero del 2022. Esto es entre el imputado Maximiliano Vélez, que era miembro de CONAF, y Franco Pinto Orellana, que es otro de los imputados que ya está en prisión preventiva y a quien se indica como el autor, quizá intelectual, de toda esta organización. Le dice, oye, te dejé más fósforo en tu casillero, guacho, para que sepas. Ya, Rey, muchas gracias. Gracias, algunos de los mensajes, otros que circulan acá. Sería una lástima que mañana tengamos tanta pega, de manera irónica, a propósito de que estaban las condiciones para hacer un incendio. Entonces, le dice, sería una lástima que tengan pega mañana. Es decir, dando cuenta de que iban a hacer algo a propósito para tener trabajo. Y eso, por un lado, algunos lo interpretan como la posibilidad de poder ganar horas extra, poder tener una mayor remuneración. Y en otros casos, quizá por la sencilla razón de querer acudir a un incendio porque pertenecen al Cuerpo de Bomberos o pertenecen a CONAF. Y esa especie de sensación de heroísmo también es algo que, al parecer, motivaba parte de la intencionalidad de estos incendios, por mucho que a uno le pueda llamar la atención. En otro caso, también le menciona a uno de los imputados vía WhatsApp que, en el fondo, alienta a otro a que haga un foco de incendio. Así como, ¿cuándo vamos a hacer algo? Está bueno el día. Le pregunta, estoy rehabilitado. Lo del otro día fue un regalito nomás. Estoy totalmente rehabilitado. Le dice, no ando aburrido. Es decir, dando cuenta de que cuando andan aburridos es cuando prefieren hacer estos incendios para tener algo que hacer. En el fondo es bien impactante, quizá, escuchar y leer estas conversaciones que ellos sostenían a través de sus teléfonos celulares y que ahora está el fiscal exponiendo en la audiencia. Vamos a seguir revisando esto, porque, al parecer, hay para largo todavía. Son hartos los antecedentes con los que cuenta el Ministerio Público y que está exponiendo a esta hora, pero que dan cuenta, principalmente, entonces, de una asociación ilícita de, por cierto, el delito de incendio y de daño ambiental, además de incendio con resultado de muerte en el caso de lo que ocurrió con esta gran emergencia y una gran tragedia, que fue la del incendio de Viña del Mar, Quilpue y Villa Alemana. Familias que todavía no recuperan sus casas, familias que perdieron a sus seres queridos y que, aparentemente, todas estas personas que están siendo imputadas a esta hora estarían relacionadas con ese y otros incendios, otras emergencias que han azotado la región de Valparaíso. Uno tiende a decir que la región de Valparaíso es una zona muy propicia para este tipo de emergencias, pero parece que, además, ocurría que no solo esto eran causas naturales, sino que había ahí una mano negra que ahora está siendo develada. Tenían mucha información, hablaban como de, por ejemplo, en algunos de los otros mensajes, Daniel, falta en unos días todavía, hay que dejar que crezca el pasto y ese tipo de situaciones. Esperemos unos días porque va a ser más calor, esperemos unos días porque va a haber más viento. Así es que la planificación, el nivel de planificación y la aliviendad con que lo comentaban, también es quizá de lo que más ha llamado la atención durante lo que hemos escuchado de esta audiencia. El castigo acá, Javiera, de ser hallados culpables y ser condenados tiene que ser ejemplar. Tú hablabas de mano negra. Efectivamente, siempre hemos dicho, y esto no es una sorpresa, los incendios no se generan por combustión espontánea. En los incendios siempre hay una mano humana. Uno habla de 9 de cada 10 incendios, el 99% son causados, la chispa es causada por una persona, pero siempre se atribuye, o en la mayor parte de los casos, a un accidente, a un cigarro, a una fogata mal apagada, en fin, a un tema con los cables, como pasó también en Valparaíso con una ave, ¿te acuerdas? Pero claro, uno no piensa que esto ocurre, y menos que estas manos negras, en plural, sean personas que trabajan en el combate a los incendios. Entonces, hay que llegar al final de esto a ver cuántas manos hay involucradas en todo esto. Se habla entonces de asociación criminal, incendio con resultado de muerte y delito ambiental. Solamente considerando esos tres cargos que imputa el Ministerio Público, ¿de cuánto estamos hablando de una eventual pena? ¿Has hablado de esto? Sí, es algo que queremos consultarle también ahora al fiscal, a propósito de que se puedan ir sumando antecedentes que quizás no se conocían, al menos estas conversaciones de WhatsApp, que dan cuenta de una planificación bastante más elaborada de lo que se pudo imputar quizás en la primera audiencia de los otros tres detenidos que ya están cumpliendo prisión preventiva. Así es que varios años al menos los que debiesen acumularse por cada uno de estos delitos. Vamos a tener más detalles de todo eso una vez que finalice esta audiencia y viendo también cuál sea la resolución que tome el tribunal respecto de cuáles puedan ser las medidas cautelares que se otorguen para estos cuatro imputados. Que probablemente, según ya se especula, y considerando el estado en el que están los otros imputados, es que también terminen en prisión preventiva mientras dure esta investigación. No, claramente eso no es un peligro y ahora estamos en temporada de incendio además. Así que, claro, tiene todo el sentido del mundo. Javiera, te dejo seguir reporteando. Sé que esto es una audiencia que está en desarrollo, así que, por favor, retomamos el contacto si consideras que así la noticia lo amerita. Gracias.